Y ante el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, de desplegar la capacidad operativa de la fuerza pública en los territorios, especialmente en las zonas de bloqueo, el alcalde de Bucala Grande pidió garantías y respeto de los derechos humanos, especialmente a las personas que se manifiestan en este municipio. Recuperar las vías es una prioridad para el Gobierno Nacional. De manera reiterativa, ha rechazado los bloqueos y piden que sean levantados para garantizar el abastecimiento en los territorios, por lo cual se ha anunciado que la fuerza pública trabajará para despejar los corredores viales. Desde Bucala Grande se insiste en el diálogo. Hemos terminado una reunión con el Consejo Municipal de Paz, Convivencia y Reconciliación del municipio de Bucala Grande. Decirles a todos los actores que hacen parte del paro nacional aquí en el municipio, de que la conclusión es que seguimos abiertos al diálogo y concertación con todos los actores, con el objetivo de escuchar sus necesidades y poder intervenir del orden municipal a nivel departamental y nacional para encontrar soluciones a las mismas. También es importante que estas reuniones se hagan de una manera ágil y rápida, con el objetivo de garantizarles los derechos tanto a las personas que están manifestando como a los otros bucalacandeños que no hacen parte de estas manifestaciones y que obviamente me reclaman por sus derechos de movilidad y el derecho al abastecimiento mínimo para tener sus necesidades básicas satisfechas. El alcalde le pidió al gobierno nacional garantizar la vida y la integridad de los manifestantes pacíficos del municipio. Quiero decirle al señor presidente que en el municipio de Bucala Grande sabemos que la recuperación de las vías del orden nacional son de competencia precisamente del gobierno y que le pedimos encarecidamente que sea a través del diálogo y la concertación que hagamos la recuperación de las vías y no bajo la utilización de la fuerza pública. Que este sea el último mecanismo para recuperar las vías porque aquí en Bucala Grande es un Bucala Grande de paz y Bucala Grande también se respeta la vida y nosotros queremos garantizarle la misma a todos y cada una de las personas que se encuentran manifestando pacíficamente. Por tal razón y siguiendo las instrucciones del Consejo Municipal de Paz hemos enviado una carta en ese sentido solicitando respeto por la vida de los manifestantes y garantías de sus derechos a los organismos internacionales de derechos humanos, a las procuradurías nacionales, regionales y provinciales, a nuestra señora gobernadora, al comandante de la policía Valle del Cauca, también a los secretarios de Paz y Reconciliación del departamento como al secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del mismo. Queremos que entre todos nos escuchen y nos garanticen ante todo el respeto a la vida por los bucala grandeños. ¡Gracias!